Ahora, en Te Digo la Otra, Historia por las dudas. Silencio, por favor. Bienvenidos a una nueva columna de historia de Te Digo la Otra. Hoy vamos a hablar de Soledad. No, esa Soledad no. Soledad Barret Viedma nació el 6 de enero de 1945 en Paraguay. Nieta del escritor y anarquista español Rafael Barret. Conocido por denunciar en sus textos la esclavitud e injusticias sociales que acaecían el país. Debido a esto, tanto Rafael como su hijo fueron perseguidos debiendo escapar a Argentina. Pudiendo regresar a Paraguay 5 años más tarde. Pero en épocas de dictadura deben volver a huir, esta vez a Uruguay. Aquí Soledad se destacó en las danzas folclóricas y el canto. E hizo amistad con reconocidos artistas e incluso algunos de ellos le dedicaron unos versos. No, no fue Alfredo, sino Mario y Daniel. Aunque no todo lo que pasó en Uruguay fue bueno. Hace 10 años tu adolescencia fue noticia. Te tajearon los muslos porque no quisiste gritar viva Hitler ni abajo Fidel. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Militó para el Partido Comunista Paraguayo, fue entrenada en Cuba en las artes de la guerrilla, y ahí fue donde conoció al brasileño José María Ferreira de Araujo, quien se transformaría en su compañero con quien tuvo a su hija Ñesa Indí, que en guaraní significa claro de luna. Su esposo regresa a Brasil para unirse a la lucha armada, y ahí es donde lo capturan y lo matan. Soledad se dispone a buscarlo y se integra a la guerrilla brasileña junto a la vanguardia popular revolucionaria. Pero, ¿qué ocurrió en Brasil? Presten atención que ya empieza. Hacía frío la noche del 5 de julio de 1962, cuando una joven de sólo 17 años salía de la casa de la familia Rodríguez, en la calle Canelones 2253, en donde trabajaba como niñera y doméstica. Era una noche más, igual a las anteriores, a no ser por un detalle no menor. Una persona desde la vereda de enfrente, y luego un auto que la acompañó a paso de hombre durante varias cuadras, la observaban atentamente. La noche siguiente, la joven no llegó a salir a la vereda, ya que fue interceptada en el corredor del apartamento de la familia Rodríguez, y subida en contra de su voluntad a un auto, donde fue insultada y obligada a gritar, entre otras cosas, ¡Viva Hitler! y ¡Abajo Fidel! Además, fue agredida físicamente, al ser tatuado sus muslos con una navaja. ¿Qué le tatuaron? Una esvástica. El nombre de la joven que sufrió este atentado era Soledad Barret. ¿Una víctima ocasional? Bueno, la respuesta claramente es no. Soledad Barret era de nacionalidad paraguaya y ascendencia judía, y era nieta del escritor anarquista de origen español Rafael Barret, e hija de Alejandro Barret, militante del Frente Unido de Liberación Nacional Fulna, una organización opositora al régimen del dictador Alfredo Stroessner. Por sus ideas y militancia política, Soledad y parte de su familia abandonaron, debieron abandonar Paraguay, y se erradicaron en Argentina. Retornaron nuevamente a Paraguay poco tiempo después, y luego deciden afincarse acá en Montevideo. Allí Soledad vivía parte de su adolescencia, mezclando una intensa actividad cultural, básicamente se destacó en la danza folclórica y en el canto, ahí hizo pesar su origen paraguayo, pero también realizó una importante militancia política. El atentado que sufrió Soledad no fue un hecho aislado en el Uruguay de comienzo de la década del 60. Nuestra república, a fines del 50 y comienzo del 60, había dejado de ser, si es que alguna vez podemos decir que lo fue, un remanso de tranquilidad, una sociedad hiperintegrada y amortiguadora, y se había convertido en un país caracterizado por un escenario de crisis económica de carácter estructural, y un país con una creciente conflictividad social en varios frentes, en el Frente Sindical, en el Frente Estudiantil y también en el Frente Político. Estos hechos además tenemos que interpretarlos en este contexto en un escenario de guerra fría, que se intensificó en el continente, obviamente después de que la Revolución Cubana asumiera un carácter socialista, y ahí se produce una importante disputa ideológica en nuestro continente entre capitalismo y comunismo, que vio a luz a criaturas conocidas como la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional, por un lado, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, Olas y el Foquismo, por el otro. En este contexto de crisis económica, de creciente conflictividad social y de lucha ideológica, y rompe un fenómeno que no era nuevo en el Uruguay, aunque sí era de alguna manera marginal, que es la violencia política. La violencia política va a teñir varios, muchos episodios que ocurrieron a comienzos de la década del 60. Yo acá voy a mencionar algunos como para contextualizar lo que le ocurrió a Soledad, ¿no? Pero, por ejemplo, en octubre de 1960 es cuando un grupo autodenominado de estudiantes demócratas intenta tomar por las armas la sede de la Universidad de la República, la UDELAR, que estaba siendo ocupada por estudiantes de la FEU en reclamo de mayor presupuesto. Desde dentro de la facultad, estos estudiantes repelieron también con violencia el intento de los estudiantes demócratas y se generó importantes hechos de violencia, que generó realmente una situación muy conflictiva. Un año después, en enero del 61, en el marco de diversas manifestaciones de repudio y de apoyo por la Revolución Cubana, varios episodios en Montevideo, un grupo de militantes anticastristas va a invadir la sede del Partido Comunista, y ahí se va a generar un choque con los militantes comunistas, que da como resultado la muerte de Serafín Villotto, que era miembro de la agrupación de derecha ALERTA, y es importante recordar qué significaba ALERTA, ¿no? Asociación para la Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos en América. Qué ingenio, ¿no? Vamos a reconocer el ingenio, ¿no? Repitamos, por favor, porque lograr esta sigla, Asociación para la Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos en América. Una organización que tuvo dos años de vida, una militancia muy fuerte, básicamente con una fuerte carga anticomunista y que tenía nexos en la prensa, en el empresariado y a nivel político, ¿no? Pero bueno, Serafín Villotto formaba parte de esta organización de derecha y muere, muere en un episodio muy confuso que ocurrió ahí en enero del 61. En agosto, pocos meses después del mismo año, la muerte del profesor de Historia, Alberto Ramírez, que era profesor de Historia y archivólogo, que era miembro del Comité de Intelectuales y Artistas de Apoyo a la Revolución Cubana, en un muy confuso episodio que ocurre a la salida del Che Guevara de la Universidad de la República, donde había ido a dar una conferencia. Se cree que esa va a la realidad y va dirigida al Che, y terminó dando a Arbelio Ramírez, que se encontraba en las inmediaciones. Entonces, el atentado que sufrió Soledad Barret se inscribe entonces en este clima de creciente violencia. Hubo algunos otros episodios, pero que también estaban en esta lógica. Paradójicamente, a pesar de ser un hecho más en una larga lista, este episodio de Soledad tuvo importantes repercusiones y en varios niveles. Y el análisis de alguna de estas repercusiones nos puede permitir visualizar un hecho de gran importancia para entender parte de nuestra historia reciente. Y es que, hacia fines de la década de los 50 y principios de los 60, adquiere relevancia numerosos grupos, actores, políticos y sociales de derecha, que van a ser heterogéneos en su conformación y en sus proyectos, pero que van a estar unidos detrás de una idea fuerza y rectora. Un profundo rechazo al comunismo, un fuerte anticomunismo, y en las versiones más radicales de estas agrupaciones, al comunismo unido al judaísmo. La historiadora Magdalena Broqueta, cuando hace referencia a esta visualización de estos sectores de izquierda, habla de la conformación de una especie de trama autoritaria o de la apertura de diversos frentes anticomunistas. Es un fenómeno que toma forma concreta a fines de los 50 y comienzos de los 60, en este contexto de Guerra Fría también. Entonces, en relación al atentado, por ejemplo, el consejero de la lista 14, César Valle Pacheco, uno de los hijos de Valle y Ordóñez, señaló con cierto aire de tragedia la forma en que se estaba perdiendo a manos de intereses foráneos la tranquilidad que era parte de la idiosincrasia del Uruguay. Para Valle Pacheco, y cito textual, la ciudad estaba siendo invadida por gentes extrañas al país. Vemos que está viniendo gente del exterior que busca, evidentemente, destruir nuestra democracia, destruir todo lo que tanto trabajo le ha costado al país, y recomendaba hacer todo lo posible por retener los rostros de los criminales que actuaban a cara descubierta cuando cometían estos actos de barbarie. Jonathan, vos como profesor de historias hablás, que es un clásico ese discurso. Sí, y más en Valle Pacheco, que era una persona muy conservadora, del ala vallista conservadora, pero en este contexto además, con muchos años, una persona muy mayor y que pertenecía a otra generación y que, por ejemplo, las reivindicaciones estudiantiles para él no formaba parte de su universo posible de acción. Ahí tiene un conflicto muy importante con la juventud y con la militancia, y recuerdo algunos discursos en los cuales decía que la universidad no era un espacio como para realizar bailes o otras actividades que no fueran meramente educativas. Ya quedaría viejo eso en esa época, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, pero ojo, que si queremos hablar de discursos de derecha en la época, tenemos que mencionar a Benito Nardone. A ver. Que Benito Nardone hizo una interpretación bastante particular, ¿no? Haciendo referencia al componente xenófobo del atentado de Soledad Barrett, el hecho de que le hayan dibujado esvástica, pero además que Soledad Barrett, por línea materna, tenía ascendencia judía. Dijo que, textual, ¿no? Es evidente que el propósito... Perdón, antes de eso responsabilizó el comunismo, ¿sí? Y acto seguido dijo que era evidente que el propósito de atentar a nuestras instituciones viene de organizaciones foráneas. Aquí repite el mismo diagnóstico que Valle Pacheco. Dice, en mi opinión, tenemos que ir en contra del comunismo porque sabemos que es uno de los autores de este desorden. ¿No? La idea de que, a través del desorden, se generaban condiciones para obtener un rédito político. Era una especie de teoría conspirativa de Nardone, ¿no? Porque, en realidad, si le habían dicho... Le habían obligado a decir abajo Fidel y... Exacto. Una interpretación un poco forzada. Y una de las características de la derecha, por lo menos al comienzo de los 60, es que visualizaban la presencia de un comunismo como un enemigo interno, solapado, escondido. Pero que en los hechos, por ejemplo, el Partido Comunista tenía dos diputados, ¿sí? Y si bien tenía mucha fuerza en cuanto a la cantidad numérica de representantes, tenía mucha fuerza a nivel sindical y a nivel de gremios estudiantiles, por ejemplo la FEU, en realidad el comunismo, objetivamente, a comienzos de los 60, no representaba una amenaza para la estabilidad del país. Claro, pero lo que podemos pensar ahí es que se estaba trasladando el discurso de la Casa Blanca a nuestra versión criolla, ¿no? A nuestro escenario. Se apropió de esa idea del enemigo interno, ¿no? Y las teorías conspirativas, por supuesto. El historiador Mauricio Bruno ha estudiado a Nardone y lo ha indicado como uno de los principales representantes del anticomunismo en estos tempranos 60. Y a Nardone debemos atribuir numerosos proyectos, ¿no? Porque no solamente criticaba y diagnosticaba, sino que proponía numerosos proyectos. Eso está muy bien. Eso está muy bien, ¿no? No sé qué hacerle la palabra. No, está bien, ¿no? Porque realmente fue muy prolífero y escribió mucho además. Presentó libros, proyectos. Él y su señora. Él y su señora. Es muy importante el rol de su señora, ¿no? La pareja sobre todo, ¿no? Pero bueno, la idea era mejorar las herramientas jurídicas y represivas básicamente para controlar lo que él llamaba delitos políticos de nuevo tipo. Los atentados, por ejemplo. Que el comunismo libremente desarrollaba en el país y que tanto daño le hacían a los intereses nacionales. Acá es muy importante esta idea de que el comunismo actuaba con mucha libertad. Es decir, las instituciones democráticas republicanas en Uruguay y las libertades que ofrecían en este caso eran aprovechadas por el comunismo para realizar actividades antinacionales y de sabotaje. Recordemos que el Partido Comunista en gran parte de América Latina en esta época estaba proscripto, ¿no? Y que acá en Uruguay todavía no. Entonces, ahí había una idea de que las instituciones y el sistema jurídico uruguayo y ni el sistema represivo estaban preparados para el escenario de conflictividad política que se estaba avecinando. Dejame pasar en limpio. Un agente externo que viene a subvertir un orden que tenemos y que, bueno, el Estado está siendo muy permisivo, ¿no? Y hay que buscar la forma de que haya un mando político para cambiar eso. Exacto, exacto. Nardone va a proponer medidas prontas de seguridad y yo acá traje una textual, ¿no? Para ver cómo a veces algunas... No quiero forzar esta interpretación, pero es llamativo, ¿no? Textual también, ¿no? Tener algunas unidades, batallones o compañías de soldados especializados en alguna cosa más que en el uso del fusil porque tenemos que prever que esto que empezó con tatuajes en las calles, fíjense en el miedo, ¿no? Puede terminar en una huelga general, ¿no? Ahí estaba el... El peor escenario en realidad es una huelga. Claro, pero digo, esta idea de que esto es increyendo. Entonces, hoy son tatuajes, pero esto es una política de ablandamiento que en realidad tiene un objetivo mayor, que es la huelga general. Ahí está el miedo de Nardone, ¿eh? Porque esto es posiblemente una política de ablandamiento para ir sembrando el terror y llegar a lo otro. Es decir, era una idea de anticiparse a los dramas que vivía el mundo y que el Uruguay, como remanso de tranquilidad, no debía de alguna manera vivir y por eso había que anticiparse votando estas medidas, ¿no? Claramente hay un discurso de criminalización de la protesta social, ¿sí? De la criminalización de la protesta y asociar además a los huelguistas como criminales de delitos comunes, ¿no? Además de delitos políticos. El tema que el sistema jurídico uruguayo no lograba contemplar estas figuras delictivas, ¿sí? El diario El Día, ¿sí? Perteneciente al sector de la lista 14 del Partido Colorado, el sector de Valles Pacheco, también habló del atentado de Soledad de Red y bajo el título Extrañas Características de las Heridas este diario sembró algunas sospechas acerca de la veracidad de lo ocurrido debido a un detalle, a la prolijidad del corte en la piel en circunstancias de realizarse encima de un auto en movimiento. ¡Qué tremendo! Hicieron un análisis de la piel de Soledad y notaron de que los cortes eran bastante perfectos algo extraño al realizarse en un auto que se venía moviendo, ¿no? Y acompañaban esta nota además con una otra nota, un apartado que hacía hincapié en las actividades comunistas de Soledad lamentando finalmente que a pesar de su inteligencia se viera entusiasmada por una ideología totalitaria lo cual atribuían a su juventud y acá nuevamente aparece el conflicto generacional, ¿no? La juventud que se deja llevar por una ideología totalitaria y que de alguna manera es deslumbrada por estas ideologías extrañas que tanto daño le hacen al país. Y la mujer víctima otra vez, al final tenía un poco de culpa también. Sí, sí. ¿Por qué salió con ese comunismo tan corto? ¿Quién la mandó? Exacto, ¿no? El diario El País, ¿no? También hizo gala un poco de las reacciones, ¿no? Medio de prensa de la Unión Blanca Democrática, del Partido Nacional, publicó el día del atentado una foto de Soledad Barret participando de una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana. Y acá es muy interesante, ¿no? Porque esa foto era la que los captores de Soledad habrían utilizado en el auto para confirmar que era ella realmente Soledad Barret. Esta coincidencia no es menor y Magdalena Broquetas ha señalado que hay condiciones para decir que habían vínculos entre los servicios de inteligencia policiales infiltrados en las manifestaciones políticas, las organizaciones anticomunistas de la época y algunos medios de prensa como el diario El País. Si no de que otra manera se podría explicar que tanto los captores como el diario El País tuvieran la misma foto. Sí, aparte en un momento que tener una foto era una única copia. Y además una foto de Soledad Barret en una manifestación comunista, así que estaban perfectamente identificados quienes eran esas personas. Llegado a este punto es importante señalar que Soledad Barret representaba la contracara de la violencia derecha, que era ni más ni menos que también la violencia de izquierda. Luego del atentado Soledad sigue un trayecto bastante común para los jóvenes comunistas de la época. Primero migró a la URSS para integrarse a la organización juvenil del Partido Comunista. De allí retornó nuevamente un pasaje muy rápido a la Argentina donde militó en el Partido Comunista Paraguayo, que tenía más miembros fuera de Paraguay que dentro y tiene que ver un poco con las actividades represivas. Y en 1967 viaja a Cuba, en donde recibió entrenamiento militar. Y en Cuba Soledad va a conocer al versilero José María Ferreira de Araujo, con quien se casa y tiene una hija. Y a mediados de 1970, José María se va a Brasil para unirse a la lucha armada, pero rápidamente es capturado y lo asesina. Lo asesina al régimen militar. Entonces Soledad, que viaja al año siguiente también a Brasil para resistir al gobierno autoritario, se enteró rápidamente de la muerte de quien era su marido en realidad. Y en ese contexto decide ella misma, ya que había recibido instrucción militar, decide ella misma integrarse a la organización guerrillera Vanguardia Popular Revolucionaria. Esta organización la envía a Recife y es allí que va a encontrar, va a conocer, en realidad conocer no, pero se va a encontrar con Daniel, que había sido amigo de su difunto marido y esa vista la habían trabado en su estadía en Cuba. Ella lo había visto incluso en Cuba y lo conocía porque su marido también lo conocía. Y Daniel va a ser una persona muy importante en la vida de Soledad, con la cual mantendrá una relación sentimental, pero no solamente va a ser importante en su vida, sino que también va a ser importante en su muerte. Daniel era en realidad, su nombre era José Anselmo dos Santos, lo conocían comúnmente como el Cabo Anselmo. Anselmo es un personaje muy complejo que podemos establecer algún paralelismo con algún personaje de nuestro país. Primero había sido marinero en Brasil y había adquirido cierta notoriedad porque ya desde muy joven había denunciado las rígidas prácticas y estructuras militares. Entonces ahí había tomado notoriedad. Cuando se produce el golpe militar, Anselmo es expulsado del ejército. Lo sacan y acto seguido él se asila en México. Hasta acá, varias situaciones podemos ver similitudes. Luego pasa a la clandestinidad. En ese contexto Anselmo es detenido por los militares brasileros. Sin embargo, en un episodio también muy extraño, él logra escaparse y viaja a Montevideo, donde estaba un tiempo, y luego se va para Cuba. Y es allí donde Daniel conoce a José María y a Soledad. Cuando Soledad viaja a Brasil, encuentra en Daniel un héroe de la resistencia con un pasado de clandestinidad, cárcel y de lucha contra la dictadura. Sin embargo, poco tiempo antes de haberse encontrado con Soledad, Daniel había sido nuevamente detenido, en donde fue sometido a torturas. Y Daniel se convierte, a partir de allí, en un doble espía, en un delator para la Policía Política Brasileira. Entonces, el 8 de enero de 1973, Soledad Barret, junto a otros miembros de la vanguardia popular revolucionaria, es detenida por fuerzas militares. La versión oficial afirma que se produjo un enfrentamiento entre los miembros de la guerrilla y la fuerza de seguridad en una granja, y allí murieron todos los guerrilleros. Va a ser recién en 1996, cuando la Comisión Especial de Reconocimiento de los Muertos y Desaparecidos Políticos trató el caso de Soledad Barret, y ofreció una versión más ajustada a lo que realmente ocurrió. Los guerrilleros fueron detenidos por separados en lugares diferentes de Olinda, y luego fueron asesinados. En el caso concreto de Soledad, fue abordada junto a una compañera y una UTIC por cinco hombres, uno de ellos, el Cabo Anselmo. Soledad fue sometida a tortura y luego fue asesinada. Una abogada llamada Mercia Alburquerque dejó un testimonio del panorama con el que se encontró en el depósito del cementerio a donde fue a parar el cadáver de Soledad y de su compañera. Soledad se encontraba desnuda y en un charco de sangre, y a sus pies había un feto cuyo padre era Daniel, el Cabo Anselmo. Entonces, reconstruir estas historias, por trágicas que sean, es necesario para intentar comprender el fenómeno de la violencia política y sus atroces y sutiles manifestaciones. Existe aún hoy cierto consenso social, político y también académico que ha centrado el debate en torno a lo que parece ser una inerte pregunta acerca de quién tiró la primera piedra. Detrás de esta pregunta en realidad se encuentra una interpretación que lee la violencia política de los 60 y 70 como una manifestación propia de bandos opuestos, muchos de ellos con intereses foráneos, en donde la sociedad y fundamentalmente la clase política asumen un papel de víctimas pasivas de las atrocidades que cometían otros. La pregunta en cambio me parece que debería ser es por qué motivos en la década de los 60 y 70 diversos actores sociales y políticos, tanto de izquierda como de derecha, aceptaron, justificaron o practicaron la violencia con objetivos políticos. ¿Qué lleva a atentar, a tatuar esvásticas, a torturar, a asesinar, a delatar a un camarada, a perpetuar la muerte de tu hijo y otras atrocidades más? ¿Son hechos propios de una época, irrepletibles en el futuro o un riesgo siempre latente, una predisposición hacia la banalidad del mal? Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!